Bueno, y en general, más o menos así terminaría el dibujo. Como pueden ver, como en estas partes, los dientes, las encamas, las pubas de la barbilla, estas partes, partes de encima, que van conectadas con... En general es como, por decirlo de algún modo, el contorno de la escama. El ojo, en general, jugas, dientes, ciertos, estas como heridas, por decirlo de algún modo, como darle cierto toque. Esta parte de la boca, la lengua, dientes, en general, fusas nasales, las pubas. Bueno, en general, así se vería el dibujo terminado. Obviamente, ustedes si quieren, pueden ponerle plumaje, como ya dije en el otro video. Plumaje, como ustedes quieran en general. Más adelante, pues, si lo piden, en general, podría dibujar, no sé, en general cualquier cosa. Obviamente, no cualquier cosa en sí, como cualquier cosa. Sino que, más, más como esto, en general. Subiré el fanar de Kaiju, Godzilla, dinosaurios en general. Y algunos que, básicamente, serían de inventados, o sea, que salen de mi cabeza, básicamente. Así que, bueno, eso sería todo. Así que, si quieren, denle un like si les ha gustado, suscríbanse a mi canal. Y, hasta luego.